Amor, esta tierra no va a estar, y no te lo siguen, que es un buen ensalzito, que viene a suerte, que es todo el fin, 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 bailemos otra vez, en la mente todo el mundo, y por qué te vamos y que encontrarás, que la vida, es donde da nada de más, que no puede dar nada de más, que es todo lo que siento, hace años y todo el fin, que es 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 todo el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!